Bueno, vamos a la segunda parte del vídeo. Vamos a desmontar ya bloque motor, pistones fuera, fumañal, como un poquito. Antes de ello, es buen momento para pegarle un vistazo al motor y ver realmente qué fugas o qué cosas podemos tener en cuenta a reparar. Si nos fijamos aquí en el cilindro número 2, justo donde la bujía, se ve muy claramente este óxido que hay aquí, que viene alrededor de la bujía número 2. Se ve incluso amarillo, los otros no. Esto es que en la bujía hemos tenido una fuga, bien sea porque estaba mal apretada o que el asiento está mal, hay que ver qué pasa aquí. Luego, si nos fijamos en la parte de cigüeñal, vemos que toda esta parte está completamente negra y aquí como muy aceitado. Todo esto, si hacemos esto, hemos tenido fuga de aceite. Así que este retén, imperativo cambiarlo, que siempre se cambia, pero además nos está avisando de que esto ha perdido. Fijáis, aquí abajo está todo lleno de acúmulo de tierra y todo, de todo el aceite que ha perdido. Y luego, por este lado, tenemos pequeñas fugas en los tapones de congelación. Estos tapones de aquí de cobre se ponen sobre todo para países fríos. El problema que podemos tener es que se nos congele el agua dentro de nuestro motor. Esto es más para motores antiguos, como es el caso de este, que lo llevaban mucho, porque en países nórdicos, en el norte, cuando hace mucho frío se congelaba el agua. Porque el agua refrigerante que había antes no es como la de ahora, que aguantan menos 30 grados, una barbaridad. Antes era más justita. Entonces, se congelaba el agua dentro del motor y los bloques, el agua al congelarse, reventaba los bloques, los abría en canal. Y se ponían estos tapones de cobre para que cuando el agua, al congelarse, se expande, en vez de reventar el bloque, como el cobre es más blando que el hierro fundido del bloque, explotaban. Saltaban los tapones y entonces conservamos nuestro motor. Simplemente cambiamos los tapones y podíamos continuar con nuestro motor. Para la culata, para aflojar la culata es muy importante que la aflojemos más o menos pareja, ¿vale? En forma de caracol. ¿Por qué? Porque en frío no es tan importante, pero cuando están un poco calientes todavía podemos llegar a doblar una culata al aflojarla mal. Entonces hay que empezar desde el centro, dándole media vuelta y haciendo en forma de caracol. Media vuelta, media vuelta, media vuelta y vamos haciendo así hasta que tenemos toda la afloja de media vuelta y luego otra vez media vuelta y luego ya la sacamos. Así que vamos allá. Antes de sacar la culata vamos a aprovechar para aflojar las bancadas de árbol de levas. ¿Por qué? Porque luego encima del banco, al no tener nada que nos lo sujeta, va a ser más difícil. Así que vamos a pegarle una aflojadita a estos y luego fuera os vamos a sacar. Para aflojar un árbol de levas hay que hacerlo igual que la culata y aquí con más razón aún aunque esté frío. ¿Por qué? Tenemos todos los balancines y las válvulas con los muelles haciendo fuerza hacia arriba. Si yo aflojo completamente solo del centro de la fuerza que hacen los muelles intentará doblar el árbol de levas. De todas formas yo los balancines que los tenemos aquí ya los he aflojado todos para que hagan la mínima presión posible. Con estos balancines son con los que hacemos los reglajes de válvula, que eso cuando montemos lo explicaremos cómo se hace. Así que mismo proceso que con la culata. Vale, pues vamos a sacar la culata. Pensad que las culatas están bastante pegadas porque está la junta de culata que lleva aquí desde que nació esto. Así que habrá que dar unos golpecitos para conseguir, por lo menos, desclavarla. Vamos a sacar también los tornillos de culata para que no nos molesten a la hora de sacar y no nos compliquen la vida. Voy a poner una bandeja y los sacamos. Aquí hay unos que son más largos que otros porque unos están encima del balancín y otros no. De todas formas aquí no tenemos mucho problema porque vamos a poner tornillería ARP ya que vamos a hacer un motor potencial. Pero para otros casos que se ha dejado el motor de origen son cosas a tener en cuenta porque luego nos pueden volver un poco locos. Y ya está la otra. Cosas que vemos aquí rápido. Tenemos dos válvulas que están completamente blancas. Y las demás están bastante negras. Entonces, aquí tenemos problemas de temperatura de cámara de combustión y de falsas combustiones. Así que tocará revisarlo. Vamos a ello. Vale, turno para ver cómo están las camisas. Vamos a darle al cigüeñal unas vueltas para ver cómo están las camisas. No tengamos nada. De momento se ven bastante bien. Aquí tiene de haber estado mucho tiempo parado. Un pequeño óxido. Esto es sobre todo para motores que tengáis que reconstruir sin hacer un stroker como acabamos de hacer nosotros o un cambio de cubicaje. Pero nosotros como vamos a hacer todas las camisas más grandes para poner pistones más grandes para aumentar el cubicaje, aquí va a ir todo por el aire. Pero aquí normalmente siempre tenéis que mirar que las camisas no tengan nada. O sea, si os fijáis aquí, que es lo que me estaba diciendo antes, esto se hace más por tacto que por otra cosa. Y al tacto ya veis que aquí se nota un saliente. Entonces esto habría que rectificar ya a la primera medida si es que aún está de origen. Vamos a hacer la cigüeñal y a ver qué tal. Al final los pistones van parejos, ¿vale? En un cuatro cilindros, que son los motores más habituales que tenemos en calle, siempre tendréis dos pistones arriba del todo y dos abajo del todo. Y esa pareja trabaja en parejos. Aquí al ser un seis cilindros siempre van en parejas de dos. Ahora tenemos el uno y el seis abajo del todo, en punto muerto inferior. Y el tres y el cuatro los tenemos en punto muerto superior. Y tanto el dos como el cinco están a media altura. A medida que movemos, cuando nosotros movemos, ahora tenemos el tres y el cuatro en punto muerto superior. Ahí veis el movimiento de los pistones. Vamos a ver, vamos a ver, el dos y el cuatro. Estos están bien. Me faltan tres y cuatro. Estos están bien. Creo que el único que tiene toquecito es el seis. Vamos a sacar ahora polea de cigüeñal y ya le damos la vuelta al motor para empezar a desmontar por abajo cigüeñal y pistones. Si veis esta parte de aquí son de goma. ¿Para qué? Esto sirve para amortiguar los golpes que pega el motor a las correas de accesorios. ¿Cuál es el problema de estas poleas? Que pesan una barbaridad. Al final un motor cuanta más potencia ganamos es cuanto más ligero es todas las partes movibles. Al final para eso ponemos pistones forjados, bienes forjadas. Todo es para ir con un material mucho más duro al mínimo peso posible para que sea mucho más fácil subir y bajar la velocidad de los pistones de subida y bajada. Entonces, primera modificación que vamos a hacer es esta polea le vamos a poner una ultra ligera para que esto pueda subir de vueltas mucho más rápido. Aparte, como solo vamos a tener alternador y bomba de agua, todas las demás raíles no sirven para nada. Este coche al ser motor de un Patrol llevaba aire acondicionado que lo vamos a llevar y bomba de dirección que tampoco. El 260Z no lleva bomba de dirección, es dirección a pulso. Vamos a sacar ahora la bomba de aceite que está aquí abajo, que es lo que nos da la presión de aceite a todo el motor. Y después sacaremos la tapa frontal de distribución para dejar ya la distribución completamente descubierta. A partir de ahí ya sí que giramos motor y vamos por la parte baja. Hay que tener cuidado con estas bombas de aceite porque tienen calado. Quiero decir que van en una posición concreta. Porque la otra punta del eje de esta bomba de dirección, de aceite, si os fijáis, es un eje que va continuo hasta aquí arriba. Eso quiere decir que nuestro distribuidor, el punto distribuidor, nos está dando el eje de la bomba de aceite, que es un engranaje que se coge a la bomba, al cigüeñal. Aquí tiene un engranaje el cigüeñal y otro que coge con la bomba de aceite y que a su vez gira con el distribuidor. Así que si no lo pusiéramos a sitio, luego no seríamos capaces de calar el motor y que arrancar. Simplemente tendríamos el problema de que no arrancaría el motor. Simplemente. Y aquí está el eje, os digo, esto viene tal que así. Y al mismo tiempo nos está dando giro a la bomba de aceite, que esta, si veis, como está completamente en el centro, no tiene posición, pero este está descentrado. Aquí sí que se aprecia que está descentrado. Así como este está completamente en el centro y no tenía tanto problema, pero el engranaje este es el que tenemos que poner exacto con el cigüeñal para calar esta cuña de aquí. Vale, pues venga, vamos a sacar la tapa delantera y al lío. Vamos a sacar la tapa, igual que con la culata, por culpa de la punta suele estar pegada, unos golpecitos. Ahí lo tenemos. Bueno, cada vez más pequeño. Vamos a sacar la junta de culata, que esta ya nos sirve, para cambiar siempre, que abrimos. Y ya vamos a darle, vamos a sacar toda la parte de la distribución, la cadena, tensor y demás. Y ya damos vuelta para sacar parte baja. A ver, la cadena. La cadena, pensad que ya tiene un vicio de funcionamiento. Eso quiere decir que siempre debemos colocarla en el mismo sentido que la hemos sacado, para que siga haciendo fuerza hacia el mismo lado. Al final es como una cadena de moto. Si la giramos al revés, puede reventar cuando normalmente siempre ha ido bien. Entonces, lo suyo es marcarla con un punto o con el controlador, para que sacáis de qué sentido baja. Bueno, nosotros, como lo habéis montado, esta es donde tenemos que verla. Si os fijáis, este patín es regulable. Yo ahora voy a aflojarlo y veréis este movimiento que tiene así. Aquí podemos regular para cuán apoyo tiene la cadena. Aquí, como podéis ver, está completamente marcado de lo que ha ido rozando la cadena. Aquí está plano, completamente, y aquí está muy marcado. Sí, está apretando demasiado el patín hacia la cadena. No está de todo bien regulado este patín. Esto más o menos es como cuando de niño te arreglaban un nuevo kinder. Y decías, va, voy a intentar montarlos en las instrucciones. Pues esto es lo mismo. Tú ahora coge y monta todo esto. No has hecho guardándote de todo. A mí yo era de los que me gustaba intentarlo. Muy importante la chaveta esta. Esto al final es lo que nos marca la posición de la polea. Y aquí, que es lo que nos marca la posición de la de arriba, de la de abajo, del distribuidor y de la bomba de aceite, lo mismo. Aquí tenemos otra chaveta. Si nos olvidáramos de poner esta chaveta, esto giraría loco. Por lo tanto, no estaríamos haciendo nada y explotaríamos el motor. Vale, pues ahora toca levantar y empezamos la parte de abajo. Le damos la vuelta al motor. Y empezaremos ya a desmontar pistoles y cibuñales. Ya el próximo capítulo. Ya hemos visto parte de culata. Ahora, en el siguiente capítulo, haremos toda la parte del bloque de pistoles y cibuñal. Y en el último capítulo de desmontaje, haremos toda la culata. Desmontar válvulas, muelles, todo lo que llegó y lleva. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!